El viento habla de tu historia de barro, sangre y silencio Y la espesura del monte guarda tu rostro en su cuerpo Donde quedó tu trabajo, quedó sembrado tu esfuerzo Nunca sabrás las bellezas que tus manos construyeron Mi pueblo, mi pueblo creció contigo, ladrillero, viborero Donde se pierde el silencio, allá por la rinconada Crece un paraje entrelea, orillando la barranca Anda el moro Pérez lindo, y con él es suburizada Antonio acarrea la leña, Ernesto va a la pisada Detrás de lo de Pasuti, echó su primera horneada Después se vino arrimando y se quedó en la piragua Fue ladrillero de Brugo, de Colonia Hernandaria No vemos que los jagueares, que por ahí también horneaban Aún recuerdo al de Mesio y a Juan de pata embarrada Mientras cortaban adobe, una chamarra cantaba Ladrillero, viborero, soy señor El viracho y el macita amasaron con sus patas ese barro paladrillo que hoy reposa en cada casa. Más tarde su sosa menta a la tierra engordaba y volvieron en adobe y se hicieron ladrilladas. Ayer pisaban la tierra, hoy son muro en cada casa. Y el camalote del tiempo sobre el sudor de su espalda fue nadando hacia el olvido, flotando sobre aguas bravas. Pero en la erguida silueta que el pueblo muestra en sus casas quedó el sello de sus manos en adobe desgarrada. Artesano de la tierra, cántame una chamarra Ladrillero, viborero, soy señor ladrillero, viborero Y cantor, tengo barro en las manos y en los pies Ladrillero, viborero, soy Quique Ladrillero, viborero, soy señor ladrillero, viborero Y cantor, tengo barro en las manos y en los pies Ladrillero, viborero, soy Quique Ladrillero, viborero, viborero, soy Quique Ladrillero, viborero Gracias.